Sobre las 11 de la mañana de este lunes 17 de abril se reportó una fuerte explosión en el centro de Cúcuta, exactamente en el Parque Mercedes Ábrego, en el departamento norte de Santander. Las autoridades reportaron que en el atentado murió una mujer y hubo cuatro personas heridas. En inmediaciones del CAI Mercedes, aquí en el centro de la ciudad de Cúcuta, se presentó una detonación de un artefacto explosivo, ubicado aproximadamente a unos 10-15 metros de la parte posterior del CAI. Se habría ubicado en una de las cestas de basura metálicas que están en este parque. Hasta el momento, el saldo lamentable es de una persona fallecida, una mujer, y cuatro personas que están recibiendo atención médica en el centro hospitalario. En este momento, tenemos acordonada la zona y realizando con los técnicos antiexplosivos el protocolo correspondiente para descartar la ubicación de otro artefacto y poder controlar la zona en la que nos encontramos. Integrantes de la seccional de investigación criminal de la Policía de Norte de Santander llegaron hasta el barrio Santa Lucía de Cúcuta, donde capturaron a Jesús María Becerra Blanco alias Diomedes, presunto subversivo de las FARC. Según las autoridades, sería el presunto autor material del homicidio de un reincorporado en el barrio Miraflores del municipio de Tibú, en hechos presentados en septiembre de 2022. Diomedes fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder por los delitos de homicidio agravado, desplazamiento forzado, amenazas y fabricación, tráfico o porte, tenencia de arma de fuego. El órgano judicial precisó que Jesús María ya se encuentra con medida de aseguramiento en centro carcelario. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, y el secretario de vías del departamento, Efraín Pacheco Rojas, evaluaron con el director de Ejecución y Operación del Instituto Nacional de Vías, Juan José Oyuela, el avance del proyecto de pavimentación del corredor vial troncal del Catatumbo Astilleros Tibula-Gavarra. Este programa figura en el marco de la obra pública Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones en Norte de Santander. Serrano y Oyuela también establecieron compromisos de avance que permitirán la culminación efectiva del proyecto en el mes de diciembre, con lo cual se estaría cristalizando el sueño que permitirá mejorar la conectividad y el crecimiento económico de los nortes santandereanos.